El cielo se fue llenando, poquita a poco de estrella La noche del año fumando sobre la blanca carrera La noche del año fumando sobre la blanca carrera Quijalra, cantares, interno y lujo Sentimos miedo en la madura La luna baño de plata, la rama del olivo Quijalra, cantares, interno y lujo Sentimos miedo en la madura La gente busca recortos, la remolina en la hoguera La gente busca recortos, la remolina en la hoguera La remolina en la hoguera La mata sobre los hombros, en la mara no sierra La mata sobre los hombros, en la mara no sierra Guitarra, cantares, interno y lujo Sentimos miedo en la madura Estaba dio su pentaña por el lejano encinar Por el lejano encinar Estaba dio su pentaña por el lejano encinar que todavía su pecaña por el rey no hay fina, por el rey no hay fina. La leña se acelizaba cuando empezó a clarear, la leña se acelizaba cuando empezó a clarear. Y todas las capitales, y todo el lugar, sentimos hierro en la bandera. ¡Gracias!